Bien, buen día. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de las matrices de sustitución en el sistema BLAST. El sistema BLAST, como nosotros ya manejamos muy bien a estas alturas, es una base de datos muy útil del sistema NCBI. En el NCBI vamos a encontrar un número importante de bases de datos sobre genes y proteínas. Pero, ¿cómo es que funciona el BLAST? Todo tiene que ver con las matrices de sustitución. Si bien definimos rapidísimo lo que es un BLAST, BLAST es Basic Local Alleyement Search Tools. Local, en algunos de los casos confundimos como que esta palabra significa que va a buscar dentro de las bases de datos locales. Pero no es así. Local hace alusión a que cuando tú metes una secuencia, no importa si es de aminoácidos o nucleótidos, va a hacer una comparación en su base de datos. Pero Local forza al sistema a hacer una comparación entre secuencias que ni siquiera comparten el mismo tamaño. Y eso da una variedad de búsqueda muchísimo más grande. En el caso, cuando hablemos de algo que diga global, es que ahora sí se va a comparar solamente consecuencias que son del mismo tamaño. ¿Vale? Y bien, el NCBI, que es el Centro Nacional de Biotecnología y su Información, de la NIH, que es el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. Si nosotros buscamos BLAST, y lo vamos a googlear, aquí por aquí van a tener un link, vas a poder encontrar diferentes variedades de BLAST. Estas las vamos a desglosar en BLAST-N y BLAST-P, principalmente. Estos son los dos sistemas de BLAST más comunes. ¿Qué quiere decir? El primero de ellos, tú metes una secuencia de nucleótidos para obtener como respuesta todos los nucleótidos de la base de datos que se parecen mucho a la secuencia que tú pusiste. De la misma manera, BLAST-P es, bueno, yo puse aminoácidos como base de datos, yo metí esta información en aminoácidos. La cadena primaria de una proteína que yo encontré. Entonces, por respuesta te va a dar todos aquellos aminoácidos de su base de datos que contienen una similitud o identidad a lo que tú pusiste. Y te puede dar un rango más o menos de qué proteína es. Ahora, viene algo más especializante, BLAST-X. Aquí tú metes también una secuencia de nucleótidos, pero esa secuencia de nucleótidos que tú metes, tú debes de utilizarla cuando tu secuencia de nucleótidos no sabe si es el marco abierto de lectura directo. O mandaste a secuenciar una fracción del DNA genómico y no sabes qué hay ahí, qué tal que hay un gen. Entonces, BLAST-X es tu BLAST. Tú vas a meter la secuencia y él va a desfragmentar esa secuencia de nucleótidos en sus seis frames distintos, en sus seis formas de leer el mensaje. Y como respuesta vas a tener, muy probablemente, una proteína. Y te va a decir, ah, yo encontré un marco abierto de lectura y es esta proteína. Casos similares del TBLAST-N y TBLAST-X. En N, aquí yo meto una secuencia de aminoácidos y como respuesta yo voy a obtener secuencias de nucleótidos leídas en sus seis formas distintas. Y esto va a estar muy relacionado al genoma completo de algún organismo de la misma base de datos. Y TBLAST-X, tú metes una secuencia de nucleótidos y te va a arrojar otra secuencia de nucleótidos. Y en este sistema se van a comparar los seis tipos de lecturas distintas para darte seis tipos de probabilidades nucleótidas también. Entonces, quiere decir que tú vas a meter nucleótidos y te va a generar respuesta de nucleótidos en las seis distintas versiones de su lectura. ¿Pero qué es un frame? Vamos a recapitular rápido. Un frame no es más que la forma de leer un mensaje. Frame 1 sería leer A, T y G. Es decir, leer el primer codón que empieza con esta A. El frame 2 sería leer codones empezando por esta T, es decir, TGA en adelante. Y frame 3 sería empezar con este nucleótido como el primer nucleótido que compone el codón GA y leer los tripletes en ese mismo sentido. Ahí llevamos tres frames, pero nos hace falta otros tres que son los antisentidos. Entonces, frame 1 antisentido es esta A como el primer codón. Perdón, la primer nucleótido del primer codón. A, A, T. A, G, C. Después, frame 2 invertido sería este y su codón. Frame 3 invertido sería T y su codón TAG y leído hasta terminar precisamente con la lectura. Esos son los frames de todas las direcciones que te puedes leer para ver si encuentro un marco abierto de lectura. Y de ahí que el sistema BLAST es muy, 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 muy importante. Ahora, ¿de qué se alimenta el sistema BLAST? El sistema BLAST se va a alimentar de una matriz, que es lo que la hace especial. Y las matrices no son más que cálculos, cálculos matemáticos que me generan la posibilidad de que un aminoácido o un nucleótido sea sustituido por otro. Entonces, de las matrices de sustitución que nosotros podemos encontrar, vamos a ver que existió un primero llamado PAM, que es mutación puntual aceptada. Y posteriormente llegó BLAST, un matriz de sustitución en bloques. Pero ambos se basan en primero buscar las identidades de la secuencia que tú metes de búsqueda. En este ejemplo podemos ver que cada línea significa un gen, una proteína. Y podemos ver que muchos de ellos comparten el mismo tamaño, otros ni siquiera se comparan, otros les falta un cachito, etcétera. Entonces, tú haces el alineamiento aquí y tú esperas que cada uno de los aminoácidos o cada uno de los nucleótidos que componen a cada uno de estos genes sean idénticos. Y si no son idénticos, qué tanto se repiten esas variaciones dentro de toda la base de datos con la que te comparan. Eso es lo que hacen PAM y BLOSUM. Ellos buscan esos lugares donde no son idénticos y determina qué tan comunes son en otros organismos. Digamos que todas estas líneas rojas es el mismo aminoácidos, pero de diferente tamaño, en diferentes especies, levaduras, etcétera, bacterias, humanos, lo que sea. Entonces, las matrices de sustitución van a decir, bueno, hay partes en las que no son idénticas, pero qué tantas se repiten estas variaciones. Ahora, la diferencia entre PAM y BLOSUM es que PAM, de manera experimental, solamente compara las secuencias que son idénticas matemáticamente. Y todo lo que no es idéntico lo extrapola y busca un ajuste que no es en su totalidad exacto. Por eso, PAM es un poquito más aceptable quizás cuando buscas nucleótidos, porque los nucleótidos no más tienes cuatro combinaciones. En el caso de BLOSUM, BLOSUM también de manera experimental genera datos estadísticos en el cual vas a comparar no solamente las que son idénticos, sino que también matemáticamente y experimentalmente te permite conocer las variaciones que existen entre ellos y están cuantificados. Matriz de BLOSUM, por eso es que nos vamos a centrar en él. Aquí podemos ver un esquema, un gráfico. La matriz de BLOSUM va a ser dependiente al nivel de exactitud. Me explico. Un BLOSUM 62 significa que esta matriz fue creada en todas aquellas combinaciones de una proteína con un mínimo de identidad o de similitud, o sea, nucleótido por nucleótido, aminoácido por aminoácido idéntico en un 62%. ¿Qué quiere decir? Que hay un 37, más o menos 38% de error. ¿Ok? Y eso está calculado en base a ese porcentaje y vamos a encontrar que existen BLOSUM desde el 90 hasta los 45. Y esos BLOSUM, sus esquemas van a cambiar solamente un poco si nosotros aumentamos la especificidad en cuanto a identidad. Por ejemplo, si yo tengo una cisteína y esa cisteína no se mueve dentro de la secuencia, mi puntuación es 9. ¡Hurra! Pero ¿qué pasa si yo tengo una isoleucina y la cambio por una metionina? ¿Vale? Metionina isoleucina. Un 2. Cuando el número es positivo significa que es común que se lleve a cabo ese movimiento. Entre estos dos aminoácidos es un movimiento común. Cuando la secuencia o el número es negativo es un cambio poco común. Y esto se va registrando hasta llevar una suma de todas las combinaciones dependiendo del lenguaje o la cantidad de aminoácidos que compongan al gen de búsqueda o a la secuencia de búsqueda. De ahí que hay que complementar este cuadro de BLOSOM con la teoría de Carlin y Hatchel en 1990. Ellos diseñaron una ecuación matemática que nos permite calcular todas esas sumas de BLOSOM y lo determinamos como los movimientos o variaciones típicas de una secuencia, de una secuencia en particular. ¿Cuál? La que tú metas. Entonces, en este apartado matemático, ese significa el alineamiento total dado por los datos de BLOSOM. Y después tenemos dos constantes, lambda y kappa. La constante de lambda hace referencia al alineamiento. ¿Qué quiere decir? Toma esas variaciones entre nucleótido por nucleótido, aminoácido por aminoácido y distribuye ese error en dos parámetros o en dos sistemas distintos, que son o con brechas o sin brechas. ¿Qué significa? Que si tú tienes una secuencia de búsqueda que tú sometiste al BLAS con brechas, significa que hay algunas con las que se va a comparar que no son exactamente el mismo tamaño. Por ende, hay huecos nucleotíricos o hay huecos de aminoácidos. Y sin brechas es que no hay ningún problema. Todo está llenito, todos se comparan con todos y los tamaños son iguales. Eso no quiere decir que la secuencia es idéntica, sino que puedas encontrar similitudes. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese error estándar, ese error se genera una constante y se llama lambda. Posteriormente, kappa es el ajuste de las coincidencias. Bueno, ya encontré diferencias, ya encontré similitudes. ¿Qué tanto se distribuye la posibilidad de que esa similitud se repita en n cantidad de mis búsquedas? Al saber que nosotros hacemos un BLAST, el BLAST como mínimo hace 100 comparaciones de su base de datos. Entonces, ¿qué coincidencias existe de que ese aminoácido siempre se ha sustituido por el mismo? Hablábamos anteriormente de uxoleucina y metionina. ¿Qué coincidencia hay de que de entre 100 se repitan tantas veces esa combinación? ¿Vale? Entonces, ¿de dónde sale esta teoría? Ellos comparan 71 proteínas y entre estas 71 tienen una identidad del 85%. Estamos hablando de un BLAST de 85. Y en esas comparaciones ellos vieron 1572 cambios, 1572 combinaciones entre aminoácidos. Hicieron cuenta de tres cosas particulares. Es que si yo cambio un nucleótido en una secuencia dada, ese codón que se va a convertir posteriormente, no necesariamente refleja una mutación, es decir, un cambio de aminoácido. Recordemos, esto es normal porque cada codón representa un aminoácido, pero un aminoácido puede tener hasta seis combinaciones distintas de codones. Por otro lado, si tú comparas dos aminoácidos en ese periodo del 85% de identidad, 32 de las combinaciones de BLAST jamás van a ocurrir. Es decir, muy probablemente que nunca se vean esos cambios de aminoácidos de todas las 20 combinaciones de aminoácidos esenciales, 32 nunca van a suceder. Y la otra es que cuando hay un cambio de un aminoácido en un mismo espacio y forma, ese aminoácido va a ser sustituido casi siempre en su totalidad por un aminoácido con las mismas propiedades fisicoquímicas por las que la está supliendo. Es decir, va a ser exactamente lo mismo, aunque no sea el mismo aminoácido. Y esas son cuestiones muy interesantes y lógicas de cierta manera. Ahora, ya sabemos cómo calcular la matriz y su similitud, pero esa misma secuencia matemática me va a dar el famoso e-value, que es valor esperado, no es el valor del error, es el valor esperado. Y el valor esperado en una búsqueda te va a aparecer entre cero o en números negativos. Y eso está bien. Si es un número negativo, el e-value te está diciendo qué tan probable es que si tú metes una búsqueda en el BLAST y él te dé un resultado, y esas combinaciones de búsqueda de apareamiento que generó para darte el resultado, vaya, qué tan probable es que eso haya sido al azar. E-value evita eso. E-value dice, no, si el número es negativo o menor a .001, las combinaciones que hizo el sistema no son al azar. Tienen mucho que ver. ¿Y por qué tienen mucho que ver? Eso está totalmente descrito por los dominios conservados. Los dominios conservados se repiten entre proteínas y eso le da una cualidad a ciertas proteínas. Son tan conservados que se mantienen, aun cuando las actividades sean distintas. Pues recordemos que una combinación de dominios conservados le dan la actividad a una proteína. Y se genera esta ecuación donde M es la longitud de la secuencia de consulta y L es la longitud de la base de datos que empieza a buscar al exponente S, que es el perfil de sustitución básicamente. Y ahora, ¿es lo mismo decir identidad y similitud? Entonces, muy probablemente tienen todo que ver. En este recuadro vamos a ver a 5 aminoácidos o 5 proteínas distintas. Todo lo que está en rojo es igual. Eso es identidad. Son idénticos. Y todo lo que está en azul es similitud. ¿Qué quiere decir? En algunos sí tienen espacios en blanco, otros no. Y aquí tenemos similitudes idénticas, pero no en comparación con las demás. Eso es similitud y eso es lo que buscan las matrices. Las partes que no están claras. Y entonces, para tú encontrar una similitud, tienes que esperar partir desde una identidad. ¿Sí? Y para resumir esto, tenemos que una identidad y una similitud son sistemas estrechamente relacionados. De tal manera que uno depende del otro. Y lo vimos cuando Blossom tiene determinado porcentaje de identidad para hacer válidas las diferencias. ¿Qué diferencias? Si es de 90, el 10% de diferencia. ¿Qué similitud tiene? Eso es lo que hace. Y cuando tú te vas al BLAST y donde dice algoritmos, tú no cambias el sistema por default. Siempre te vas a una búsqueda Blossom 62. Entonces, de ahí la importancia de reconocer las matrices de similitud. Blossom es lo que hace. Busca similitudes, busque esos huecos, qué tanto se repiten esas combinaciones. Y eso, jóvenes, es básicamente lo que determina que una proteína se parezca a la otra. Que una proteína tenga las mismas funciones, pero con sus sutiles diferencias. Y esas sutiles diferencias pueden hacer una proteína mejor o más retardada. Espero que haya quedado claro y pues nos vemos.